Hola, soy Beatriz Rivas Yo soy Armando Vegajil Aileen Truax, que es nuestra coautora porque esta es una novela escrita a seis manos, no está aquí Está en Los Ángeles donde vive Esta es Fecha de Caucidad, una novela muy humana una novela que escribimos en seis, siete meses sobre el México actual sobre tres personajes, tres amores, tres sueños tres frustraciones, tres miedos Y es un triángulo amoroso fraternal, intelectual espiritual emocional atravesado por una flecha que se llama Ayotzinapa Es una novela ubicada en este México en este México porque se nos está yendo de las manos en este México que nos preocupa como autores y que les preocupa a Mateo, Natalia y Agata que son los tres personajes de este triángulo amoroso triángulo social, triángulo político, triángulo amistoso, triángulo de carne son personajes profundamente humanos, profundamente tiernos, emotivos a los que sentimos realmente como autores y también como lectores vivos los lectores encontrarán algún punto de anclaje con cada uno de los personajes como son tres y nosotros como autores estamos atrapados en el cuerpo de estos personajes somos como muy tangibles muy de la tierra y muy del cielo mexicano así que es una experiencia interesante, importante que se busquen como nosotros nos buscamos y nos encontramos en Natalia, Agata y Mateo aquí en nombre de Ailín les reitero les va a gustar, no podrán escaparse de estas páginas no dejen de leer fecha de caducidad no dejen de leer fecha de caducidad